Bueno, pues anécdotas siempre podemos tener muchas, pero hay una que a mí me gustó muchísimo, la anécdota que tuvimos porque logramos sacar al alumno adelante, que fue un alumno que estaba realizando un curso técnico y estábamos con que avanzaba, pero llegó a concluir todo menos el último trabajo obligatorio y estaba muy desmotivado, con mucha carga de trabajo, con muchos problemas personales y estaba en que iba a renunciar sí o sí a los estudios. Entonces nos concentramos, equipo docente, con la coordinación y con tutor y dijimos vamos a sacar a este alumno adelante, no puede en este momento perder sus estudios cuando ya tiene todo desarrollado, entonces vamos a intentar animarlo, motivarlo, seguirlo, marcarle pautas para que logre terminar los estudios porque durante conversaciones que yo tuve con él por teléfono me decía es que me da mucha pena no terminarlo, pero no me siento con fuerzas para hacerlo. Entonces yo le digo no, eso no tiene que ser así y empezamos a trabajar de forma conjunta los tutores con el coordinador y yo para motivarlo a que lo terminara. Ya había empezado algo y era importante para él terminarlo porque lo estaba frustrando. Entonces para mí fue una experiencia muy bonita que él pues lográramos como equipo sacar a ese alumno adelante, sacarlo de esa desmotivación y de todo lo que él tenía en su vida personal que le estaba afectando y lograr que terminara los estudios. Entonces fue muy gratificante como equipo pues que ese alumno terminase.